El alma nos juntó con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Hola Jacinto Señorita Fernanda Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, cómo no, la que usted guste Cuando le hablaste a Eduardo para avisarle que mi nana Soledad estaba enferma Él te dijo algo de mí Pues no lo odie, mija ¿Cómo no lo voy a odiar? Si es infeliz y aprovechó de mi confianza Óigame bien Ese muchacho no se aprovechó de usted Él vino aquí Pero yo no lo pude ver porque estaba más muerto que vivo Eso es cierto, mija La mera verdad fue él que me salvó la vida Y lo que más me mortifica es que ni las gracias le he podido dar ¿De qué habla, pa? Si no hubiera sido por él Usted no me habría encontrado vivo, mija Sino en el camposanto Él me salvó de morir desangrado Me regaló su sangre Me llevó a la casa de Jacinto Y consiguió un doctor que me remendó el tripero Y si usted es amiga de ese bendito joven Quiero que me lo traiga aquí Para que yo le dé las gracias como Dios manda Entonces Franco Santoro es el hombre más bueno del mundo ¿Y dónde lo conoce usted? En la clínica donde yo era trabajo En una clínica Me cura que Ahora sí usted de veras trabaja en una clínica Sí, apá Yo cuido a la señorita Liliana ¿Se acuerda de ella? La hija de don Gonzalo Elizalde ¿Qué? Allá Allá me hice amiga de Franco Santoro Venga pa' acá, amiga Mija, mija Júreme que me estás diciendo la verdad Se lo juro Se lo juro Por lo que más quiero en la vida ¿Y qué es lo que más quiero en la vida? Pues a quién más A usted, amigo Mi hijita Por favor, Jacinto es muy importante para mí Sí, Fernanda Lo que pasa es que mi persona no sabe Si debe andar diciendo esas cosas Porque usted ya está casada Te lo suplico, Jacinto Te lo suplico, por favor Para mí es muy importante entender Por qué Eduardo hizo lo que hizo Y por qué Pues verá Para él Solamente había una mujer en la vida Nunca se la pudo sacar del corazón Ese día que hablamos Eduardo me dijo que su ilusión más grande Era pedirle a usted que se casara con él Pero como él no sabía que yo me iba a casar con Damián No No, no, no No, la donita no le había dicho nada Pero estoy seguro que cuando lo supo Se le murió el alma ¿Te vas sin despedirte de mí? Es que no puede ser, Jacinto Porque Más bien yo creí que él se había olvidado de mí Pues ya ve que no Me hubiera gustado volver a verlo Y decirle que Que pues aunque nuestras vidas tomaron caminos tan distintos Él siempre ocupó un lugar muy especial en mi corazón Señora Fernanda, perdón Perdónenme la imprudencia, pero Si Eduardo hubiera regresado tantito Antes de que usted conociera al señor Damián No sé, no sé Ay, Jacinto, no, perdóname Pero no, no sé ni qué contestarte Porque Porque yo sí esperé muchos años a Eduardo Porque yo le escribí muchísimas cartas Y nunca me respondió una sola Pero bueno, ¿qué no? Si ya la vida es así Y es como es Y Yo tengo un marido que me quiere Y que yo quiero Y finalmente esa es mi realidad ¿No? Bien Bueno, ya me voy ahora sí Porque tengo que arreglar mi maleta Pero te veo cuando regrese, Jacinto Muchas gracias Gracias por ser tan franco conmigo Caray, a ver si no No regué el tepache No regué el tepache Hay que buscar al joven Santoro, mija Sí, yo sé, apá Hablé con él y dijo que venía para acá Pero como que ya se está tardando Quisiera salir a buscarlo, pero... Por ahorita no me quiero topar con el desgraciado del Jairo Hija, no le busques ruido al chicharrón Espérate aquí, ¿eh? ¡No, apacito! ¡No, no, no! Mire, pa' usted tampoco es bueno que lo vea la gente del Jairo Lo sé, Martina Seré ese gatón, pero no maje Mira, le voy a decir al chamaco de Apolinar, el vecino Que vaya a las ánimas a darle la razón al joven Santoro Está bien, lo acompaña en la puerta Nomás le pego un grito y viene de volada Ahora sí, chiquita Vamos a ver cuentas por las buenas Te gustó tu despedida Mucho Te voy a estar esperando con impaciencia Ya llegó Damián Él es mi realidad Y de a partir de hoy lo voy a hacer muy feliz Muy, muy feliz Tomás ¿Y mi esposo? Pues no sé, señora, no lo he visto entrar Pero es que su coche está allá afuera Ah, pues a lo mejor entró cuando yo fui a llenar la regadera Ah, debe estar haciendo su maleta Ahorita te besé ¿Verdad? Sí Pase A mi hija me la respeta Yo estaré viejo y ciego Pero de aquí no se va sin que le dé un buen trancaso Tranquilo, papá Estos tipos son un par de matones Hazle caso a tu hija, anciano Aunque pudieras ver, no te salvas Así juntitos para no gastar tanta bala Si haces algo y eres hombre muerto No quiero repetir lo que ya te dije Así que muy machito, Catrin No me digas que adoptaste este par de huelfanitos Lo que quieras con ellos Se puede arreglar hablando Yo rilo las cosas como a mí Se me pegue la gana Estos siempre tienen problemas Sí Llévatelo de aquí Byron, mejor nos vamos Hágale caso a su amigo Martina, llévate a tu papá Voy a esperar a que estos Caballeros ya se fallan No, ya estoy No ¡Damián! ¡Damián! ¡Bones! ¡Monstruo! Su pasaporte y su ropa El teléfono que usted marcó Está apagado o se encuentra fuera del área de servicio No puedo darle las gracias porque Esa palabra ya se quedó cortita con usted, joven Santoro Mija, ¿él viene de Jueras? Sí, apá Dígame que se va a quedar para siempre por estos lares Apá Perdóname un momento Es que tengo que decirle una cosa urgente al señor Franco Perdón ¿Qué pasa? A la niña Liliana se la van a llevar en cualquier momento Ese batazano chapucero me iba a sacar a mí a la fuerza para dejarla sola Pero yo logré escapar Y así no me encerraron el cuarto colchonado Y ni me apartaran de ella ¡Conaya traído! Yo le grité desde el patio que no fuera a ser nada malo Que venía por usted Pero tengo miedo que la dejen morir ¿Qué? Pero van a dejar morir a la niña Lizalde Pues qué clase de clínica es esa Luego le explico, apacito Cuando saliste Liliana estaba bien Pues qué le digo Yo salí corriendo por piernas Y como ella andaba diciendo que se quería morir Antes de salirme me jalé para el jardín Y le lancé una piedra a su cuarto Ella se asomó por la ventana Y arrojó un pedazo de vidrio Pero el infeliz del obregón La atrapó por el cuello y la jaló para adentro Tenemos que regresar ella Pero yo no puedo dejar solita a mi papá No Que por mí no tengan pendiente Don Silvestre Está recién operado Y le tiene que revisar ese herido a un médico ¿Eh? Ya sé Podríamos encargárselo al médico del hospitalito El doctor Carlos es muy buena persona Vamos para allá Y seguro ahí nunca lo va a buscar Jairo Vamos Yo hago lo que usted mande, hijo de esa persona Gracias Cuidado ¿Y mi papá? ¿En la empresa? ¿Cómo te fue con Franco Santoro? Eh, vengo de allá justamente ¿Qué quería? Eh ¿Pasa algo? ¿Has visto a Damián? No Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste No perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Que mañana es para siempre No te pasamos No te pas «V preserve» No te pasamos No te pasas